La Fiscalía investiga otro entramado de corrupción en torno al sistema judicial nacional, como en el caso Metástasis o Purga. Soy Jonathan y te cuento esta y otras noticias en un shot de Expreso. La madrugada de este jueves 4 de abril, la Fiscalía General del Estado anunció que ha pedido prisión preventiva para 13 de los 14 individuos detenidos durante los operativos de allanamiento relacionados con el caso Plaga. En otras noticias, en sucumbíos, seis funcionarios de Ban Ecuador y del Mies fueron detenidos por presuntamente alterar documentos para cobrar el Bono de Desarrollo Humano. En el plano local, más de 30 especialidades médicas que eran atendidas en el Hospital Luis Bernaza, regentado por la Junta de Beneficencia de Guayaquil, desde enero pasado comenzaron a funcionar en el Alfredo Pulson, ubicado en la Tarazana. Y en los deportes, la Universidad Católica y el Delfín están listos para su debut en la Copa Sudamericana la noche de este 4 de abril. Los equipos ecuatorianos se estrenan en el torneo continental. El trencito medirá al Cruceiro de Brasil y los cetáceos al Real Tomayapo de Bolivia. Para más noticias, revisa Expreso.es.